Bueno, 8 y 32 minutos de la mañana, unas ramas en las canarias, siguen en la sintonía de radio, comenzando estos primeros acordes en nuestro tiempo de tertulia, hoy con Tomás Cuesta, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Sara. Y con Alejandro Vara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo lleváis el verano? ¿Ya habéis podido descansar unos días? Fenomenal. Pues yo he estado una semana en Portugal, sí, se lo contaba a Tomás, que qué bien se está con el Atlántico. Sí, bueno, Islantilla. Ah, bueno, yo también fui un día a Huelva, a Llamonte. Ah, yo también he estado. Sí, qué bien. Qué buenos bares hay ahí. Yo también he estado ahí a Montes, sí. Entonces hemos estado por zonas parecidas. Que qué bien el Atlántico, me gusta muchísimo. Amar la temperatura este año, idílica. Yo decía, no sé qué temperatura hará en el Mediterráneo. Si aquí, que normalmente suele ser más gélida esas aguas, ¿cómo estarán los que estén a orillas del Mediterráneo? En Benidorm, en Alicante, en Denia. Pues otra cosa, sí. Están estupendamente. Benidorm es un paraíso. Sí, sí, sí. Sí, está fenomenal. Tomás, ¿tú has estado de vacaciones? Yo en el campo. Ay, pues luego vamos a hablar, por cierto, con el veterinario de la Real Federación de Caza. Digo, porque del campo vamos a hablar, además, largo y tendido. Sí, bueno, pues yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo a raíz de leerme y de hablar con Charlar ayer, para cerrar esta entrevista ayer, descubrí cosas que no me gustan, lo más mínimo, como dueña de un perro. No, no, esa ley es un disparate. Bueno, ahora, enseguida, a partir de las 9 y 4, vamos a tener ocasión... Nos van a examinar, pero a fondo, ¿eh? No, no, es peligroso. Es peligroso y aquí... Que no da la talla, ¿eh? No distingue. ¿Tienes mascota? ¿Eh? No, 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 no. Ya no te digo perro, gato, mascota es animal vertebrado. Pero sé que no soy digno de tener mascota. Y ahora mismo, ya con esta ley, ya directamente... Yo tampoco tengo una mascota, yo tengo un perro de caza. Sí, bueno, pero está incluida en la ley. Bueno, pero te van a hacer el examen de la aprobatura, de a ver si das la talla. Creo que los cursos se eximen a los perros de caza. Luego lo vamos a explicar. En los cursos de formación, me estás hablando de los cursos de formación. Ah, sí, sí, los cursos de formación. Pero en otras, en la castración, por ejemplo, creo que no. Con lo cual, pero bueno, eso lo vamos a dejar para partir de las 9 y cuarto. Es un temón ese, porque todo el mundo, hay ya más mascotas que niños, claro. Ahora no sé, sí, en Madrid, Federico siempre lo menciona, a Isabel González. Yo por delante de mi ventana solo voy a pasar a jóvenes con perros. Y digo, bueno, ¿y cuándo pasarán niños que alegran tanto un poco el panorama? Pues no, me da la sensación de que de momento no. Ahora ya cuando cambiemos de gobierno seguramente sí se podrán tener criaturas. Bueno, Daniel Muñoz, bienvenido. Buenos días de nuevo. Vamos a repasar los principales asuntos que hoy copan las portadas. Bueno, pues esas discrepancias que ha generado el plan de ahorro energético siguen acaparando buena parte de la actualidad. El país en línea con el argumentario del gobierno pone el foco hoy en Alberto Núñez Feijó. El Partido Popular jalea la resistencia, jalea, ¿eh? La resistencia al decreto de ahorro energético, leemos en portada. Hay que decir que va con todo el diario de Prisa hoy. En su editorial dice que los argumentos de Isabel Díaz Ayuso son muy parecidos a los de un diputado de la neofascista alternativa por Alemania. Esto es lo que dice en su editorial. Critica el silencio de Feijó, pero, ojo, porque no contento con fomentar esa bicefalia que alimentaba ayer el gobierno, también cargos del Partido Socialista como Pachi López, habla de un PP tripartito. Dice, por un lado, el ruido mediático de Ayuso, por otro, el silencio complaciente de Feijó y, por otro, la responsabilidad de gobierno de Moreno Bonilla. Así que, no contentos con dos cabezas, pues ahora hay tres. La razón, en su editorial, le da la vuelta a la tortilla y se muestra, dice, sorprendida por el hecho de que la razonable oposición de Ayuso no haya recibido un refrendo más claro desde sus propias filas. Son bastante críticos, hay que decir, con Feijó. Añade que le cuesta entender a los populares la carga política y económica de la enésima arbitrariedad de Pedro Sánchez. A nivel práctico, el caos y la incertidumbre entre autónomos y empresas es total, Sara. Por ejemplo, como recordamos en Libertad Digital, lo hace nuestra compañera Marta Arce, porque para establecer la temperatura no saben si atenerse a este Real Decreto o al de 1997 que impide que la temperatura supere los 25 grados en trabajos ligeros. Me estoy refiriendo a hostelería, restauración y demás. Con lo cual, vamos a ver, porque esto, por ejemplo, a la hora de imponer sanciones también afecta, evidentemente, de ahí esa preocupación. Tenemos también exclusiva en las páginas del diario El Mundo. Dijo Pedro Sánchez hace unos días esto de que ETA no existe. Hoy el mundo, como digo, desvela en portada el efecto práctico de esa afirmación. Moncloa retira del País Vasco a gente antiterroristas del CNI. Información que firma nuestro compañero Fernando Lázaro. Dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA. En su editorial, El Mundo habla de una preocupante retirada por dos motivos. Porque quedan más de 350 crímenes aún por resolver y porque hay media docena de juicios contra la cúpula de ETA. Entre ellos, el de Miguel Ángel Blanco o también el de Santa Pola. Y terminamos con otro asunto al que hoy, por ejemplo, ABC dedica su portada. Ese encuentro entre Margarita Robles y el embajador ucraniano en España. Ucrania traslada su decepción a Robles por el pobre apoyo militar. Un titular similar hallamos en el diario El Mundo. Ucrania pide armamento pesado, pide más armamento en general para hacer frente a esa invasión rusa. Y defensa solo ha prometido ropa de invierno. Muchísimas gracias, Daniel. Luego te escuchamos para actualizar toda la información al filo de las 10 de la mañana. Bueno, si os parece, vamos a empezar por lo que yo denominaba ayer la serpiente del verano. Ese plan de ahorro energético que me da la sensación, y a medida que seguimos leyendo, cobra más relevancia, que es el señuelo, especialmente eso de la corbata, como para tenernos distraídos, para no hablar de lo realmente importante que está sucediendo en nuestro país. Hablar de esto, hablar de la insolidaria Ayuso, toda vez que Ayuso dijo que no se iba a incumplir todo aquello que invada las competencias regionales, como nos explicaba aquí en este programa la consejera de Medio Ambiente, la señora Paloma Martín. No sé si estáis de acuerdo o no, y bueno, ¿cuál es la opinión en general de esas medidas que el Partido Popular ha bautizado ya como directamente cosméticas? Primero es evidente que ya hemos entrado en campaña. Va a ser una campaña larguísima de aquí al año que viene, y que todo lo que se organice por parte del gobierno tiene una perspectiva electoral o un sesgo electoral continuo. De hecho, las modificaciones, las adecuaciones que están haciendo en Moncloa son evidentemente para tener un equipo de campaña funcionando las 24 horas del día, es mi opinión. Por otra parte, la hipocresía esta que gastan nuestros gobernantes se manifiesta otra vez como mayúscula. El tuit de Ayuso es una nimiedad comparado con la intervención de Teresa Rivera cuando justamente von der Leyen le pidió, vamos, estableció una normativa que tenían que cumplir todos los países para ahorrar energía. Y en ese momento dijimos que nanay, que nosotros no íbamos a pagar España porque los alemanes lo dijeran. Y lo dijo dos veces y con muy malas maneras, vamos, y muy, en verdad, encocolada la señora. De eso no se ha acordado nadie, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, lo de Ayuso es una broma. Quien contradijo a Von der Leyen fue Rivera, dos veces. Luego se lo han tenido que envainar y ahora, en efecto, hacen una ley que es una chapuza que evidentemente, bueno, viola las leyes laborales, como acabas de decir. Probablemente las competencias autonómicas. Invada las competencias autonómicas, que son las que tienen, por ejemplo, el comercio. Probablemente los derechos fundamentales. Quiero decir que ese tipo de medidas yo creo que una vez más no se podrían tomar a no ser que estuviéramos en un estado de excepción. Avalancha de recursos que nos recuerda también a otro estado, al estado de alarma. Me da la impresión, ¿eh? Es decir, eso de obligar a la gente a cerrar una hora, apagar las luces. Luego, ahí, hace cuatro años las feministas tomaron como bandera que había que iluminar las calles que estuvieran mal iluminadas porque la gente no podía volver sola y borracha a casa tranquilamente. Y ayer en algunos medios de comunicación y seguramente terminales mediáticas de todo tipo y escucharemos, ya te lo aseguro, a varios dirigentes seguramente también de este partido, todavía yo no he escuchado a ninguno, pero a buen seguro lo harán en el día de hoy, en días venideros. Entonces, se mofaban prácticamente de las palabras de Marta González en referencia a esa inseguridad también que puede derivar de, bueno, de tener una ciudad, hablo de Madrid o hablo de Cataluña, directamente a oscuras a partir de las 10 de la noche. Eso era una de las banderas, si recordáis, de la señorita Meyer. Yo no lo recordaba, Celia Meyer. Bueno, Meyer, ¿no? Celia Meyer que después salió, pero que eso lo convirtió en una de sus causas. Pues, había que iluminar las calles porque si no, las mujeres corrían peligro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no corren peligro? O sea, ¿se callan todas? No, se callan todas, no, se ríen, insisto, se ríen de cuando lo ha dicho el Partido Popular porque se rieron de que Ayuso había dicho en ese tuit que tú mencionabas precisamente en redes sociales del martes por la noche, nada más terminar ese Consejo de Ministros, ella aludía, como los motivos esgrímidos, a la inseguridad y al turismo, a la inseguridad se refería a lo que estás diciendo tú. Claro, claro, es que quiero decir, esto es una hipocresía, es una hipocresía absoluta y yo creo además que les va a salir mal porque se van a ir sumando comunidades. Bueno, ya en el País Vasco es un torpedo en su línea de flotación y no se van a arrugar y luego seguirán más porque realmente puede tener unas consecuencias nefastas para el turismo. Tú te imagínate Benidorm, vamos, ya que nos estábamos hablando antes de... O sea, ¿qué pasa, lo apagamos a las 10 de la noche? Pues fíjate, ayer pasando por delante del Congreso de los Diputados a las 11 de la noche, ya lo apagó porque Meritxell ha ido por delante de todo el mundo, como siempre en cuanto hace un guiño el presidente del gobierno, Meritxell Batet es la primera que reacciona, todo ha pagado. Dice, bueno, en pleno verano además que claro, está esa zona de Madrid, bueno, pues hay mucho movimiento, hay hoteles, hay mucho turismo, hay mucho, claro, y luego la gente que va a los bares de la zona, que hay un montón de... Dice, ¿qué sensación primero de tristeza, de pobreza, al margen de la seguridad? Dice, bueno, y cuando se apague todo, es verdad que cuando la campaña de Ayuso fue sencillamente decir, Madrid no se apaga primero, porque la ley, bueno, el decreto que han sacado adelante, ni está negociado, ni está hablado, ni está estudiado, es un conjunto de chapuzas, y tiene razón. El gobierno vasco cuando dice, es cosmético y nosotros tenemos nuestro plan, porque el gobierno vasco lleva dos meses trabajando en esta historia, porque evidentemente, igual que todo el mundo sabía que es carísima la energía, y quién más, quién menos, oye, ¿qué te crees? Que el señor Amancio Ortega no tiene estudiado lo que le cuestan los escaparates iluminados, pues claro que lo tiene, o el aire acondicionado, y se lo va a decir usted, que está improvisando, fíjate, Alemania, que es la culpable de todo, no nos engañemos, del 15% al 7% rebajó Rivera, y además con toda la razón del mundo, ahí hay que darle, hay que aplaudirle, dices, oye, ha sido el Parlamento alemán el que ha estudiado y ha aprobado las medidas que se van a poner en marcha de ahorro energético en Alemania, con el visto bueno de los distintos estados, porque es que no es lo mismo adoptar medidas del tema del aire acondicionado para Asturias que para Sevilla, es un auténtico disparate, es de Lerdos, pero de Lerdos, ¿qué pasa? Que tienen prisa, que... Ni en determinados sectores concretos, es decir, no lo mismo una tierra textil Pero es lo que tú has dicho al principio, ¿quién habla de los ERE? Ya ni nos acordamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió el viernes Pedro Sánchez con la corbata? ¿Por qué? Porque teníamos dos dígitos, 10,8 de inflación, cuando la media europea es de 8,2, porque nosotros somos los más inflacionarios. ¿Alguien lo ha preguntado? No, estamos hablando de la corbata. ¿Por qué salen las medidas improvisadas en el Consejo de Ministros del lunes? Porque tenemos la cifra de paro más bestia de los últimos 21 años, que además abre las puertas al horizonte de otoño, que va a ser muy bárbaro, muy tremendo. Esto es lo que... Y ahora estamos... Y los editoriales y no sé qué... Ayuso es mala y la corbata es peor. Dices, bueno, pero realmente lo que hay que abordar y de lo que hay que hablar y de lo que hay que afrontar es el panorama económico, porque tenemos el aceite, el 56% que ha subido. ¿Quién habla de lo de la inflación ahora? El 56% que ha subido el aceite en España, en lo que llevamos de año, dices, es que... El 20% de la leche. Y somos el país más productor de aceite de toda Europa, y en la media europea es un 37%, dice, ¿qué está pasando? ¿Alguien habla de eso? El aceite lo usamos todos, todos los días. Bueno, te aseguro que... Y estamos hablando de la corbata. Que eso se habla... Los ciudadanos sí, porque yo precisamente en Islantilla me fijaba en los supermercados, que es lo que hay que hacer, poner el oído siempre, y es de lo que se habla. En una tierra, además, bueno, Huelva, pero Jaén, en fin, todo Andalucía, era lo que más escuchaba. ¿Qué sitio que vayas ahora? Sí, bueno, pero me refería por el aceite que me daba Alejandro. Y te vas al súper y ya... En el súper. O sea, basta con ir al súper. Yo que hago la compra... O repostar. Bueno, en fin, ¿no? Siempre. O sea, yo he visto cómo suben las cosas, es decir, lo que te daba... 50 euros que te daba... Bueno, si no para comer toda la semana, si no pocos, prácticamente. Por lo menos para tener la nevera en estado de revista. Ahora no te sirve... Para nada. Con 50 euros... O sea, me acuerdo de una señora que lo medía por bolsas. Decía, yo antes con 50 euros me llevaba tres bolsas. Sí, es verdad. Y ahora me llevo una. Sí, pero claro. Pero ahora estamos en este debate absurdo, porque es que además va a durar unos cuantos días de el gobierno de Madrid sin solidario... No, unos días, no, unos meses, porque esto tiene mucha duración. Es que esa es otra. La brecha que tratan de abrir, que esto también es importante, es la nueva estrategia ahora mismo del gobierno, que ya si os acordáis bien, fue la misma que utilizó antes del 4 de mayo. Lo que pasa es que luego a partir del 4 de mayo parece que lo... Bueno, digamos que se dio cuenta, porque tenía cerca los resultados, tenía cerca esa victoria Isabel Díaz Ayuso y cambió, trató de no hablar de ella. Ahora ha vuelto al mismo enfrentamiento y a tratar... Pero es que estamos, insisto, estamos en campaña política. Es decir, todos los gabinetes que han reforzado Moncloa son de carácter electoral, indirectamente, de actividad política. Están volviendo a meter expertos en propaganda, expertos en agitación, expertos en redes. Entonces, no vamos a parar de aquí a... Este hombre se lo juega todo de aquí a mayo. Hombre, por eso las medidas duran 16 meses. El único país de Europa... Porque claro, es que estamos hablando, en Francia son 6 meses, en Alemania son 3 prorrogables, que seguramente llegarán hasta Navidad. No tiene sentido poner medidas de ahorro energético de verano, invierno, primavera, otra vez verano. Porque no sabes lo que va a ocurrir, no sabes qué va a hacer Putin, entre otras cosas. De modo que es una barbaridad y que levantan las medidas de restricción cuando justo dos minutos antes de que empiece la verdadera campaña electoral de la reelección de Pedro Sánchez. Que mientras tanto ha estado 6 meses de presidencia europea. O sea, todo, todo, todo destinado. Pero la cuestión está en... ¿Tú crees que cuela? ¿Tú crees que esta historia funciona? No, porque me estoy acordando... Julio, creo que era julio, mes de julio, elecciones en... en País Vasco y en Galicia. Y este virus salgan ustedes a disfrutar. Sí, efectivamente. Y perdió en los dos sitios. No ha ganado ni unas elecciones quitándolas de Cataluña y no gobierna desde que está en el gobierno. Ni unas elecciones ha ganado Pedro Sánchez. No gobierna a través de izquierda. Bueno, pero que... Ganó, pero no gobierna. Sí, más bien lo segundo. Eso no funciona, no le funciona. Están desesperados. En Moncloa están desesperados. Por eso refuerzan y no hacen más que contratar asesores, asesores y gente de propaganda para ver si le dan un vuelco a la... Hombre, las encuestas son determinantes. No hay ni una, ni una que le dé que Pedro Sánchez sube. Ni una. Están asustados, claro. Los ministros ya ninguno tiene voz propia. O sea, no hacen más que repetir argumentarios. Se les da la frase y todos lo repiten. Igual, las tres palabras. Pero ya entra hasta la mixta de defensa. Sí, siempre ha sido la que más... Bueno, ahora realmente... Le hacía un poco de asco a eso de ser un muñeco... Una voz parlante y un títere. Pero no, también. El miércoles, sí, hacíamos una recopilación de sonidos. No lo recuerdo de memoria, pero era Mercedes González. Bueno, que es delegada del gobierno, pero bueno, a los efectos también trabaja para la misma maquinaria. Hasta la ministra de ciencia, que no nos acordamos cómo se llama, que también salió. Efectivamente, también Maroto, Reyes Maroto. Estaba también Nadia Calviño, que también en su día era una de las ministras que se podía separar. Y repetían punto por punto lo de egoísta, unilateral e insolidaria. Insolidaria, efectivamente. Y negacionista. Innegacionista. Que lo dijo, sí, y Casposa fue Mercedes, que está intentando ser candidata para el ayuntamiento. Pero eran los tres adjetivos que dijo Pedro Sánchez. Dice, pero si hay tanta gente de asesores escribiendo guiones, ¿no le pueden dar un poco más de adjetivos? Dice, venga, la ministra de Educación que diga esto, la ministra de... Y todos como papagayos, cacatúas, eso no funciona. Es que eso no funciona. Se van a pegar una de tal dimensión en mayo, de tal dimensión, y están muy asustados. Y están muy asustados los varones del PSOE. Porque claro, van a perder Castilla-La Mancha, van a perder Extremadura, vamos a ver qué pasa en Navarra, vamos a ver qué pasa en Baleares, que también... Y sobre todo Chimo Puig, que es al que más le tiembla el PSOE. Sí, porque Paje está en el filo de Navarra, pero muy asustado también. Tú conoces más lo de Castilla-La Mancha, pero la última encuesta estaban empatados. Guadalajara, que era una provincia evidentemente socialista, ahora es la provincia donde Vox obtiene mejores resultados en España. Bueno, tu presencia en la provincia también ha hecho mucho en ese sentido de pegar un... Como líder de Vox. Por cierto, mencionas... Como frenar la cometida de Paje. Cerquita de... Bueno, tampoco sabemos si Paje va a ser el candidato. Sí, sí va a ser. Sí, hombre, la idea era poner a Isabel, poner a la señora de Puerto Rayo. Que también el domingo o el lunes aparecía en la contraportada del diario El País. También, sí. Quiero recordar, vestida de ciclista, también en Momento Ecologista. Paje es un tipo duro, ¿eh? Es duro. Hombre, entre otras cosas, es el único que tiene visos de poder ser del fin o sustituto de Pedro Sánchez. El único. El único que el viejo PSOE le puede avalar, que evidentemente él es del viejo PSOE, del PSOE verdadero, como dicen. Y el único que no produce muchísimo rechazo dentro de la militancia o votante del PSOE. Siempre ha sido como un verso suelto. Y no hay otro. Y no hay otro. Porque es que Pedro Sánchez se ha cargado todo lo que había alrededor, les ha cortado la cabeza. A todos. Aunque esté recuperando a Pachi López. Tuvo un buen maestro en su momento. Es el populismo manchego. De Bono, que claro, Pepe Bono es verdad, que hizo escuela. Él sí que hizo escuela y puso a un sustituto como Dios manda. Pero Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez solo ha ido con la guadaña y se ha cargado todo lo que tiene alrededor. Bueno, estamos hablando de Paje y la alcaldesa de Toledo, socialista también, milagrosa de Tolón, ha puesto en Twitter una imagen maravillosa de Toledo, como no puede ser de otra manera. Pero no, todo lo contrario, seguirá luciendo Toledo la vista panorámica más bonita del mundo. Yo no tengo ninguna duda. Con lo cual, sí, el Alcázar sale en primer término. Con lo cual, entiendo que también es una insumisión, una insolidaridad junto al País Vasco. No, porque dicen que los edificios públicos o los monumentos no... No, no, pero ayer había alguna ministra que decía también todo, o sea, pagar todo, todo, todo. En París, la Torre Eiffel, pero aquí todo. Es que es tan loco el asunto y tan disparatado. Una ciudad como Toledo, ¿cómo vas a pagar? Pero si el turismo en Toledo es quinta esencia de esa ciudad y gracias a Dios y sensación. Ver el sueño de Toledo, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo sin luces. Claro, efectivamente, sin luces. Pero es que no tiene sentido. ¿Quién ha hecho esto? Que lo han improvisado. Además, ¿quién lo ha comandado? La ministra Rivera, que es cierto que no es la mejor ministra dentro de un gobierno que está lleno de ineptos. Pero hay que reconocer que yo no le pondría a ella a poner en marcha nada, ni de ahorro energético, ni de nada. Porque lleva un año y medio luchando con el recibo de la luz y no ha conseguido bajar dos euros en el precio de la luz. Y dices, bueno, no es precisamente la persona a quien yo le encargaría. Lo cual quiere decir que es una chapuza y era inevitable que saliera una chapuza. Y enfrentándose a la Comisión Europea por la calificación de verde del gas y las nucleares. ¿Eso tampoco es un enfrentamiento? Ahora parece ser que hay que santiguarse cada vez que von der Leyen. Ella saca el estandarte de que somos el islote energético de Europa. Y ya con eso dice, bueno, con eso no me ayuda a apagar el recibo de la luz. Incluso hasta Alemania, lo estábamos contando esta mañana. Ella está haciendo un giro, modificando su propia estrategia y apostando por recuperar por las centrales nucleares. Porque lo ve bastante oscuro. Todo empezó con ellos. Es que al final, los culpables de esta historia... Alemania con las nucleares tenía un problema de mala conciencia. Es que casi es un problema psicológico. La nuclear es... Eso lo decía Convendit. Una vez se destapó, dijo la verdad. Dijo, no, yo sé que las nucleares, las modernas, las centrales pequeñas, estas que se están haciendo son absolutamente seguras. Pero el problema de la nuclear no es lo que contamina, si contamina o no contamina. Es que es el símbolo de un estado fuerte. De un estado. Son impenetrables, están vigiladas. O sea, es... Es algo... Es el estado en sí. Y eso los alemanes no lo podían... Tolerar. Tolerar porque el último estado fuerte que tuvieron fue una catástrofe. Sí, pues ahora con las nucleares ya no hacen tantos escos, ¿no? Hay que reconocer. Claro, claro. No te vas a quedar. Y de Francia tiene al lado cincuenta y tantas y nosotros aquí... Pero fíjate, eso de Convendit tenía todo el sentido, ¿eh? Bueno, con vuestro permiso... Eso en lo simbólico influye. En el día de hoy vamos a mandar el Colacel, que seguro que lo haría Federico si estuviera aquí el director de este programa, a Toñi Santiago, a su marido, a toda la familia y a todos los amigos, por supuesto, en un día como el de hoy, que será sin duda un día muy duro. Y además tienen un acto homenaje como cada año en esa plaza del pueblo que lleva el nombre de Silvia, de esa pequeña de seis años que decía esta mañana que hoy, bueno, este año hubiera cumplido los 27 años, dos décadas ya. O sea, de ese brutal atentado que quería ser, además, una masacre. Fíjate, al hilo de esto, y evidentemente enviar nuestras condolencias y nuestro apoyo a la familia de Toñi y a Toñi Santiago, es que ahora que se habla tanto de negacionismo, el único negacionista que ha ido, el mayor en este momento, ha sido el fiscal general del Estado. O sea, decir que no hay caso en Miguel Ángel Blanco, eso sí que es negacionismo. Es negar la historia, negar la realidad, negar que hay gente que sigue sufriendo, negar que hay asesinos sueltos. Eso es negacionismo. Bueno, para eso lo han puesto, ¿no? Químicamente. Este señor, claro, para eso lo han puesto. A estos nadie les acusa de negacionistas. Nadie utiliza la etiqueta infamante. Pues eso sí es negacionismo. Lo otro no. Lo otro no. Están utilizando ustedes una palabra muy seria, muy a la ligera. En cambio, ahí, donde está la huella de la muerte, que eso sí que es lo que se asocia al negacionismo, usted sí que lo está utilizando. En fin. Bueno. Bueno, en una hora en punto abren las puertas del Corte Inglés en toda España. Naya Pertusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues mira, solo durante cuatro días hasta el domingo 7 de agosto llegan las ofertas límite del Corte Inglés, que es la oportunidad de conseguir lo que buscas a unos precios increíbles. Por ejemplo, si estás buscando un buen colchón, ahora que dormimos un poco peor y te estás dando cuenta que hay que renovarlo, 50% de descuento en una selección de modelos de marcas como Flex, Picolín, Aspol o Relax. También puedes aprovechar para amueblar tu casa con un 30% de descuento en una selección de sofás, butacas, mesas, sillas de comedor. Y si tienes jardín, pues puedes aprovechar y conseguir hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de exterior. Descuentos increíbles por tiempo limitado. Las ofertas límite del Corte Inglés solo hasta el domingo 7, hasta este domingo, en tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés, Sara. Bueno, muchísimas gracias, Naya. Y quédase prisa, las 10 en punto. Tenemos que acabar esta tertulia para nada más salir de aquí, irnos al Corte Inglés y aprovechar esas ofertas. Cada cuanta hay que cambiar el colchón a cada 10 años, ¿no? Sí, bueno, aproximadamente. Y darle la vuelta cada 6 meses. No ha subido la temperatura del Corte Inglés. No, de momento. Todavía está fresquito. De momento, no. Es el martes cuando va a entrar en vigor y veremos a ver qué sucede. Es además eso, dice, ¿no? Una semana para ponerla en marcha. Bueno, los cierres automáticos, iba a decir yo el tema de las puertas, pero creo que para eso creo que es hasta el 30 de septiembre, si no recuerdo mal. ¿Y quién lo paga? Ah, no, claro. Eso ya es la inversión del bolsillo de cada uno. No, pero es que una tienda, un comercio normal. Mira, yo ayer quería preguntar, vinieron a hacerme un arreglo en casa y quería preguntar, pero es verdad que luego me decía, claro, es que eso dependerá mucho de los metros de la tienda, en fin, de una serie. Con lo cual no te puedo dar una cifra real de un precio que yo vaya a decir ahora mismo y vaya a ser tal cual. Dependerá en función del negocio que sea, de los metros del establecimiento y un largo etcétera. Pero lo que está claro es que del bolsillo del que va a salir va a ser del comerciante. Va a ser del paganíos, el señor empresario. Que a lo mejor ha tenido la tienda cerrada tres meses. Claro, sí, sí, estupendo. Ahora que está la cosa fastidiada, pues no, métele más gastos. Que lógicamente, si él le mete más gastos, él los tiene que enjugar de alguna manera y los repercute. Es decir, es evidente. Y ellos sí que no tienen colchón ya. No tienen colchón. Decían el otro día en un testimonio de una entrevista. Un bienio negro. Es que son dos años en los que no solo han cerrado miles de empresas y miles de establecimientos y autónomos que se han quedado colgados, pero colgadísimos. Y ahora cuando se necesita un poquito de ayuda, medianamente va bien este verano, en el turismo está funcionando medianamente. Pues no. Justo cuando empiezas a recuperar un poco, a recuperar el aliento, a poder respirar algo, viene este invento mal parido, con perdón de la expresión, improvisado, que no tiene sentido tal y como se ha puesto en marcha. Si estamos todos de acuerdo en ahorrar en el tema del gas y la energía, porque todos... Mira, los datos de... ¿Por qué de pronto este palo que leía yo ayer? Este palo. Vamos a ver, España. En lo que llevamos de año hemos ahorrado 10,3%, 10,3, no 7% de gas. En lo que llevamos en junio un 20%. Y en lo que llevamos de mes un 30%. ¿Por qué? Pues porque la gente, evidentemente, se hace sus cuentas, se hace sus números y sabe de dónde tiene que ahorrar y lo que no puede gastar. Ha sentido común que apelaba cualquiera. A un empresario como Amancio Ortega, ¿cuál es la calefacción que tiene que poner? O el aire acondicionado. Es de locos. ¿Y quién se lo va a enseñar? ¿La ministra Rivera? Es que, por favor, tienen que tener un poquito más de prudencia y no ser tan, aunque estén en campaña electoral, no ser tan alocados porque realmente se pueden llevar por delante negocios y gente... No hay un poco maruenda aquí en esta tertulia, lo frívolo que resulta que sea Teresa Rivera, que todos sabemos de dónde viene, o Nadia Calviño, quien te diga que tú, señor de a pie, te tienes que poner la lavadora a las dos de la mañana, que te pongas el abrigo si pasas frío. Tres veces por la noche, dices, bueno, por favor. Y que cierres la puerta al salir. Y que cierres la puerta al salir. También, eso también te lo han recomendado. Cosas de sentido común que ya lo haces tú en tu casa. En las residencias oficiales de los ministerios, que tienen 400 metros, como los van a dejar a 19 grados. Y luego el reglamento laboral que sacaba ayer Libertad Digital, que además fueron los primeros que lo han sacado, dice, oye, ¿no? Que es que cuando hay, claro, cuando hay un determinado trabajo, un tipo de trabajo, el que no es de estar sentado, es decir, el 80%, no puedes bajar de un 25%, no puedes subir de un 25%. Está en una barra, moviéndote y ponle... Claro, que vengas a irse a Ribera a poner los cafés o a mover la bandeja, dice, claro, no saben de lo que hablan. Vamos a hacer una brevísima pausa. ¿Por qué no hay trabajo nunca? Una brevísima pausa y continuamos aquí. Es la mañana de Cédrico. Son las 9 y 11 minutos de la mañana, las 8 y 11, ahora mismo en las Islas Canarias. Y Tomás Cuesta, una vez que salga aquí, se va a ir dispuesto a descansar plácidamente en Burgos. Allí, hoy, la mínima, 13 grados. Los que estamos aquí en Madrid sufriendo esas tórridas noches. Hay que ponerse una lañita por la noche. Una lañita, quizá no, pero una sábana tranquilamente y poder descansar desde las 9 la noche, cuando aquí a las 9 todavía hay casi 39 grados. Alejandro, ¿conoces las noches de las bodegas? Sí, la verdad es que el calor es muy duro. Que se tienen que combatir con mucho líquido. El calor por la noche es lo que es muy... el de Madrid es lo que es muy fastidiado, que no baje de 23 o de 24, dice... O el de Toledo, ahora que estamos viendo las imágenes también, quien haya vido en Toledo en verano es insufrible. Eso es un poco incómodo. Bueno, cielos cubiertos hoy en el Cantábrico, con posibilidad de tormentas en el resto de España, pues lo que les estamos diciendo, cielos soleados en la gran mayoría de provincias hoy, 38 en alerta por esas altas temperaturas, como por ejemplo Córdoba, donde van a registrar allí la máxima con 41 grados. Bueno, esta es la previsión del tiempo y ahora vamos a conocer cuál es la apertura de la bolsa, cómo está ahora mismo el IBEX y para eso ya tenemos en la mesa, Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Bueno, pues el IBEX 35 amanece unas décimas en positivo, se está anotando un ligero 0,3%, pero ayer consiguió superar ese nivel de los 8.100 puntos y hoy cotizan el entorno de los 8.170, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Recordemos que el mes de agosto es un mes en el que la negociación cae debido al frenazo de la actividad por las vacaciones, esto hace que los vaivenes en bolsa sean algo más pronunciados, cuanto menos es la negociación, más se nota el vaiven de subida y de bajada. ¿Qué es lo que están mandando los mercados? Esa incertidumbre, decías tú, Sara, esta mañana a primera hora, que es lo que domina la información económica a día de hoy, porque es cierto que lamentablemente casi te diría que más que incertidumbre es la certidumbre del problema que se nos viene encima o mejor dicho que ya tenemos aquí. Los datos del paro han sido francamente malos, la inflación está desbocada, no se sabe qué es lo que va a suceder a la vuelta de verano y todas las piezas que tenemos encima de la mesa no se hablan de lo mismo, que los problemas después del verano van a ser todavía mayores. Bueno y ahora un consejo a esta hora de la mañana para toda nuestra audiencia, el que nos trae GEDESCO. Bueno pues precisamente cada vez que tenemos problemas para encontrar talento y ya tenemos varias vacantes sin cubrir, pues por eso hemos decidido desarrollar un programa en GEDESCO, gracias a LUNFAI, de flexibilidad para atraer precisamente a más candidatos, a más talento a las empresas. Lo primero es ofrecer LUNFAI a los trabajadores para que puedan anticipar su nómina cualquier día del mes, además lo van a hacer sobre la nómina ya generada de manera inmediata y sin causarle problemas a la empresa LUNFAI del grupo GEDESCO que ofrece soluciones para tiempos también de crisis. Muchas gracias Luis Ferro. Un placer. Bueno, 9 y 18 minutos de la mañana, 8 y 18 en el archipiélago Canario, se lo anticipamos al inicio de esta tertulia, que íbamos a abordar una de las leyes que aprobó el gobierno el pasado lunes, pero con tanta ley, bueno pues esta quedó digamos un poco desapercibida en los titulares. Hablamos de la ley de bienestar animal que ya la abordó aquí Federico en el mes de marzo, creo recordar con el anteproyecto de ley, esa famosa manifestación histórica del pasado 20 de marzo. Hemos llamado a la Real Federación Española de Caza, concretamente a su veterinario, a Nicolás Urbani, al que podemos saludar ya a esta hora. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, si te parece vamos a empezar por la ley, porque luego de esa reforma del Código Penal en paralelo, también me gustaría detenerme en una serie de cuestiones, pero de la ley, a modo de resumen, ¿cuáles son, a juicio de la Federación, los puntos más flagrantes de esa nueva normativa? Sí, pues yo creo que tenemos que transmitir a los oyentes y a la ciudadanía en general que no es una ley de bienestar animal, es una ley de derechos de los animales. Por tanto, carece de un rigor científico y técnico que es necesario para abordar este tipo de textos normativos que afectan a tantos agentes implicados, ya no solo ganaderos, cazadores, es que afecta a veterinarios y a cualquier propietario de animales de compañía. Entonces, pues nosotros sí que reclamamos una mayor transparencia y mesas de trabajo para buscar consensos en el desarrollo de este tipo de proyectos normativos, porque si no, pues cualquier frase en el articulado puede afectar directamente a actividades esenciales como puede ser la práctica ordinaria de la caza. Bueno, respecto a algunos de los puntos más polémicos, empiezo yo, si te parece. La castración obligatoria, que lo comentábamos antes, bueno, fuera de micro. En esa política que ellos llaman, además en esto, están muy activos, especialmente quien impulsa esta ley de bienestar animal, así lo han llamado. Efectivamente, hablando de los derechos de los animales, lo impulsa el departamento de Ione Belarra y habla de esa política de sacrificio cero de los animales. Van a ser ustedes, en este caso los veterinarios, quienes en función de ese criterio, criterio científico, criterio médico, determinan quién puede saltarse esa prohibición para los que tengan ahora mismo en sus casas un animal de compañía. ¿Cuáles son esos criterios? Ustedes no sé cómo se lo van a plantear. Bien, pues por ahora es lo que hemos comentado. El Consejo General de Veterinarios de España está en contra de este texto normativo y porque no ve claro los criterios que se están planteando desde la Dirección General de Derechos de los Animales. No podemos obviar que al final su director general es una persona que no tiene formación veterinaria al respecto. Entonces, pues hay algunas cuestiones que hablan más de lo que es la filosofía de la tendencia de los animales que la verdadera ciencia o la técnica. Por ejemplo, la esterilización obligatoria sistemática va en contra de los propios principios del bienestar animal. La reproducción es un comportamiento natural esencial de los animales y la castración sistemática nunca puede ser planteada de una forma rutinaria, además. Ya no solo por esta afección del bienestar animal, sino también por la propia variabilidad clínica individual de cada animal. No podemos esterilizar animales jóvenes, no podemos esterilizar animales muy mayores que puedan tener un riesgo durante la intervención. Entonces, todas estas cuestiones se deben plantear y se deben desarrollar de una forma más armonizada, sobre todo con los expertos que son el Consejo General de Deteneres de España. Y luego el tema del sacrificio cero, pues va a ser muy, muy complicado de llevarlo a cabo, principalmente a nivel económico. Lo estamos viendo en comunidades autónomas donde ya se ha implantado, como en Madrid. Es imposible tener instalaciones suficientes para albergar todos los animales que son muy complicados de retornar a su cuidado normal por un propietario, porque hay animales potencialmente peligrosos, aunque ahora con este proyecto de ley, se suprime esta terminología, que no se pueden volver a incorporar a la tenencia normal por un propietario, porque en ocasiones no se pueden adiestrar. Y a lo mejor sí que no tienen una obligación del tenedor de tener una formación específica, que vemos importante que se desarrolle, etcétera. Pero sobre todo es el tener la posibilidad de que animales que puedan plantear problemas para la seguridad pública y para la seguridad individual de su propietario, pues que también sea una causa también para su sacrificio, porque si no, el albergar este tipo de animales que cada vez están más de moda en las perreras, pues puede generar muchísimos problemas para sus cuidadores, para los veterinarios que los atienden, y además van a masificar la tenencia de este tipo de animales en estas instalaciones. Bueno, además es peligroso esto de meter también a todos los animales en el mismo saco, digo esto porque también, por lo que tú nos comentabas, el criterio a fijar lo van a determinar en la propia ley, no van a ser en todos los veterinarios quienes van a decidir en todo caso quién sí, quién no, y además todos los animales por igual, es decir, no será, digo yo, la misma determinación para un perro que quizá para otro animal, se mete a todos en el mismo saco, por lo que estoy interpretando, si sacrificio cero de absolutamente todos los animales de compañía. Sí, en efecto, y sobre todo nos genera también muchas dudas a los científicos que trabajamos en biodiversidad, pues el tema de la gestión de las colonias felinas, en las cuales los gatos no van a poder tampoco ser gestionados de ninguna manera con captura o sacrificios, sino simplemente con esterilización y suelta. Esto va a plantear en algunas zonas donde la riqueza de la biodiversidad es muy importante, pues una sección directa en otros países, pues en Australia o recientemente en Polonia, el gato feral se ha considerado como un animal que plantea severos problemas para la higiene pública, para la sanidad animal, pero también para la biodiversidad, y en determinadas circunstancias es necesario su control, y no podemos generalizar el sacrificio cero para todos los animales. Bueno, nos gustaría también preguntarle en qué ha quedado, y aquí tenemos a Tomás Cuesta que seguro que tiene también preguntas que hacerle, el caso de los perros de caza o también los perros guardianes y que custodian al ganado. ¿No estaban en esa primera versión que conocimos? Sí, en el anteproyecto del mes de febrero. ¿En la definitiva en la que conocimos el lunes se obliga o se exime finalmente de esterilizarlos a ellos? No, se sigue obligando a la esterilización obligatoria cuando un animal salga al medio natural, entonces pues todos los perros de caza y los perros de ganado, tanto de guarda como de manejo, pues serán obligatorias su esterilización. Bien, es cierto que existirá la excepción para criadores, profesionales, etcétera, pero claro, es lo que decimos, la actitud principal de esos perros o los propietarios no tienen los perros para criar, los tienen para el cuidado del ganado o para la caza. Entonces son cuestiones diferentes que se deben tener de una forma o atender de una forma más excepcional. Sí, vamos, buenos días. Es cierto, que no haya una diferenciación entre lo que yo llamaría perros de trabajo, los que están los perros de caza, los perros de guarda, los perros pastores, que en el campo, hombre, también hay perros de compañía puramente, pero de estos son los que abundan. Y que alguien se haga cargo de su bienestar más allá del dueño, yo no conozco gente que tenga habitualmente un perro, o sea, que viva con un perro, como se vive en el campo, que maltrate a su animal o que... Es que no lo entiendo, parece que lo hacen desde un despacho sin haber... Es que estos animales son esenciales para el desarrollo de la actividad tanto del ganadero como del cazador. Entonces, si los tenemos mal atendidos, mal cuidados, pueden desarrollar correctamente su función. Además, como usted sabe, el vínculo que se establece con ellos es muy fuerte, generalmente. Sí, en efecto, pues al final los tienes durante... Aparte de esa relación familiar, que también muchos de los animales de perros o animales de caza o ganaderos se tiene, pero también es esa necesidad para poder desarrollar tu actividad fundamental. Claro, claro, por eso digo. Para la vida. Entonces, pues claro, ese vínculo, pues en ocasiones, no sé si decir superior, pero es un vínculo diferente porque verdaderamente lo necesitas al animal para poder desarrollar tu actividad. Bueno, en paralelo a esta ley, se introducen cambios, y a mí esto me parece absolutamente lo más grave, en el Código Penal, que incluyen un matiz realmente importante. A mí me lo descubría nuestro técnico Javier Pérez. No hablamos en exclusiva de perros y gatos, que es lo que uno a priori, cuando a ti te dicen ley de bienestar animal, de mascotas en tu casa, pues lo primero que uno piensa siempre es un perro y en un gato, sino que afecta a cualquier animal vertebrado. Es decir, por ejemplo, cuando se cause la muerte, y esto estoy leyendo textualmente una parte del Código Intencionada, de maltrato, un animal vertebrado, se impondrá la pena de prisión de hasta 36 meses. También en esos borradores iniciales se habló de los 24, ahora vamos directamente a los 36 meses, estamos hablando del Código Penal, con lo cual estamos hablando de cárcel, de entrar en la cárcel. Como es cualquier vertebrado, insisto, supone de facto penalizar la caza, la pesca e incluso la propia ganadería. Sí, al final el desarrollo normativo de este proyecto genera muchísima inseguridad jurídica, porque al hablar de cualquier vertebrado, la verdad que una persona que ponga una trampa para un ratón en su casa está cometiendo un delito de maltrato animal que puede ser penado hasta con 36 meses de cárcel. O sea, que no es ninguna broma. Entonces, todas estas cuestiones deben matizarse. Y, por ejemplo, en la cuestión del maltrato hay un concepto fundamental que es la intencionalidad. Cuando tenemos un accidente con nuestro animal no podemos ser responsables del daño que haya sufrido. Y eso ya se tenía que definir convenientemente en el proyecto de ley de derechos de los animales. Y son cuestiones que llevamos, diciéndolas desde hace muchos años, algunos proyectos normativos que luego han visto la luz, como el del País Vasco o el de Navarra recientemente, pues lo han contemplado porque ven que esta excepción es fundamental, pero sin embargo en el proyecto nacional han hecho oídos sordos. Entonces, por eso es toda la contestación social, sobre todo el sector cinegético, ganadero y del mundo rural en general, contra esta norma. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que es lo que mejor funciona en este caso para nuestra audiencia. Es decir, el dueño de un perro de caza, como el señor Tomás Cuesta aquí presente, o de un perro de custodia al ganado, es atacado por un lobo. Y en ese momento, con esta nueva normativa, ¿se podría enfrentar el dueño a un delito de maltrato animal? Yo me preguntaba ayer y miraba la legislación, ¿sería un delito, en todo caso, de omisión? Porque es que no entendía cuál es la figura en el Código Penal que ellos van a poder utilizar. Pues en principio yo creo que puede contemplar una falta administrativa conforme al proyecto de ley de derechos de los animales, porque en teoría... Administrativa, multa económica, importe, para que nos pongamos en la tesitura. Sí, pues hasta 200.000 euros. Entonces, los importes son mucho mayores que cualquier infracción muy grave, por ejemplo, de la reglamentación de tráfico, para que los oyentes se hagan una idea. Es prácticamente 10 veces superior. Y luego, además, pues una posible infracción penal, lo que hemos comentado, hasta 36 meses de cárcel. Entonces, pues todas esas cosas generan una inseguridad jurídica a los propietarios de los animales, que es tremenda. Y esto se debe clarificar. Y sobre todo es la cuestión de la definición de maltrato y la intencionalidad. Claro, claro, porque... Hablamos sobre los perros de caza, pero una persona que saquea a su perro al parque y se fracture una pata, o un propietario de un perro que practique allí y también saltando se fracture o se lesione, pues también si el vecino no te aprecia, pues te puede denunciar por maltrato animal. Entonces, todas estas cuestiones se deben clarificar. Y ahí va a haber un informe, un forense. ¿Quién va a ser quien determine qué le ha pasado a tu mascota? Pues ahí lo desconocemos. Normalmente, pues en los procedimientos judiciales hay, pues, un informe pericial veterinario el que dictamina estas cuestiones. Pero, claro, se debe atender siempre a la normativa vigente. Y si la normativa vigente no está clara, pues entonces el informe pericial tampoco podrá precisar exactamente si la responsabilidad de quién es o de quién deja de ser. Va a ser como la ley de violencia de género, al final. Solo sí, sí. Va a ser culpable. Sí, ¿cómo te dices? Sí, una mascota. Tienes que demostrar la inocencia de entrada. Porque ahí tenemos otro problema, mayores. Bueno, había un apartado, si no recuerdo mal, que lo comenté contigo, Nicolás, el de la violencia intrafamiliar. Claro. Es uno de los agravantes. Es que son similares términos. Las detalles son cuestiones que no son habituales, porque en la clínica veterinaria esta es una situación, son situaciones excepcionales, el que una persona emplee a su animal para tratar de castigar a su pareja. Eso es lo que no es una cosa habitual. Pero, bueno, que se elegirle al respecto, pues, para que se quede todo el mundo más tranquilo, pues nos parece hasta adecuado. Pero, claro, siempre dotando de su prueba jurídica a las dos partes, a los dos posibles propietarios, lo que no puede ser es que ya directamente uno sea el malo y el otro el bueno. Sí. Lo que hay que precisar. Yo tengo la pregunta, buenos días, y el test de sociabilidad que se va a hacer pasar. Ese es de los cursos de formación. Claro, los cursos de formación. Eso, en el caso de que no lo superes, que yo no sé muy bien cómo será la evaluación. Yo me preguntaba quién, quién también, quién va a ejercer esos cursos. Y te quitan el animal, qué hacen con ella, tú te quedas hecho polvo. Ahí quería ir yo ahora. Claro, es que a mí me da la sensación, porque yo tengo un amigo que tiene dos perros, dice, bueno, yo ya tengo los perros desde hace, además, ya deben de tener hace 10 años o tal. ¿Le van a hacer ahora la prueba o simplemente solo a los nuevos? Y en el caso de que el nuevo no pase el test, ya tienes que devolver el perro, te multan si no cumples con ese examen, si no lo superas. Esa historia también crea bastante inseguridad y me da la sensación de que, al final, puede ser disuasoria de gente que quiera tener animales y que ya, con esta prueba, dice, pues ya se me quitan las ganas o no se lo compro al chaval o directamente me olvido de tener un perro en casa, ¿no? Me parece que es un poco como aleatorio y algo contra la natura la forma en la que han elaborado esta norma, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Al final, lo que estamos solicitando desde la federación y desde diferentes agentes es que haya más consenso y más debate, porque esto es un planteamiento nuevo. Entonces, hay que ver los pros y los contras que pueden generar. Entonces, hace falta hablar con expertos, con ectólogos, con los veterinarios clínicos habituales, que algunos son ectólogos y otros no, pues para ver, y luego también con las asociaciones de propietarios, que, por ejemplo, la federación de cazas, pues con 400.000 cederados, pues es una de las mayores asociaciones de propietarios de perros a nivel nacional. También hay que tenerlos en cuenta. Y a ustedes no les han consultado, me imagino, ¿no? En principio, no. Y todos, pese a presentar un informe jurídico, otro informe científico y otro informe técnico sobre los proyectos normativos, pues a ninguno se ha recibido respuesta. Y prácticamente muy pocas de las consideraciones que se han presentado se han tenido en cuenta. Entonces, pues, claro, es una cuestión que nos genera un poco ese enfado a nivel sectorial y la posibilidad de plantear nuevas movilizaciones masivas, como la del 20 de mar. Es que es la creación de culpables por sistema. Por ejemplo, uno está en un parque, tiene su perro, su perro hace, digamos, que hace alguna travesura. Uno lo reconviene al animal. Maltrato animal. Sí. Le castiga, castigarle es decirle que se siente y que se quede quieto. Porque para eso lo... Y no, y te dicen, no maltrate usted al perro, pero bueno, ¿a quién la ha maltratado? Y te denuncian, claro. Si te han visto que has cogido el periódico y le das en el lomo al perro, yo creo que ahí ya directamente vas a prisión. Y si se lo lees, ni te cuento. Si lees el editorial, te mandan a sin sin. Bueno, hay un trasfondo que debemos de tener muy presente, es que ya lo has mencionado tú, más allá de ese buenismo, que esto es una cuestión de buenismo, de la prohibición, de matar un animal de compañía, la ley promueve también esos centros que tú mencionabas, de protección de animales, los llamados santuarios, que reciben unos cuantioses subvenciones. Y aquí quiero ir yo, que es al dinero de quien paga toda esta fiesta. Porque en paralelo a esta ley hemos conocido también precisamente que hay, bueno, enfrentamientos entre el Ministerio de Hacienda y el impulsor de la norma, que es el de la Agenda 2030, el de Ione Belarra, porque esto realmente no tiene una consignación presupuestaria detrás. Con lo cual, las dudas son inmensas. ¿De dónde va a salir el dinero para crear más santuarios? Porque no sé si la normativa vigente se ha cambiado o no con la ley, pero en municipios de más de 5.000 habitantes es obligatorio ya tener un centro de protección de animales. Y ahora, si directamente va a haber más animales que tengan que ir a esos santuarios, entiendo que también va a aumentar y se va a disparar las subvenciones que van a recibir los mismos. Sí, pues también es una cuestión que nos preocupa. Aparte de todo el tema de subvenciones, que da un empoderamiento económico muy importante a estas asociaciones, que por supuesto no son pro ganaderas ni pro actividad energética, mucho menos, pues también se les da un poder de presunción de veracidad e incluso de actuar como funcionarios públicos para que sus representantes puedan intervenir o decir qué es un maltrato animal o no. Como el ejemplo que ha comentado el compañero diciendo con el castigo del periódico al animal, pues si es una… ¿En una plaza pública? A una protectora, pues esa persona va a tener una presunción de veracidad porque se considera cualificado cuando no es veterinario en muchas ocasiones y pueda decir que eso es un maltrato. Entonces, nos genera muchas dudas sobre la aplicación y luego, por supuesto, lo de que nos aumenta el gasto es irrisorio. Al final, muchas de estas normas se están paralizando en su desarrollo porque un poco se pasa a la pelota, podemos decir, a la administración local, a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tienen recursos económicos para abordar el gasto sin gentes que supone el mantenimiento de estos santuarios o de estas protectoras porque económicamente en ayuntamientos, sobre todo pequeños, no es viable. Entonces, aquí hay que hacer un análisis económico pormenorizado y ver los costes reales que va a suponer esta nueva normativa y quién lo tiene que asumir. Es normal que el Ministerio de Hacienda esté preocupado porque los presupuestos para estas temas luego no hay. Evidentemente, sí, para financiarlo. Bueno, resulta en todo caso bastante contradictorio lo del Ministerio de Hacienda que ha debido de llamar al orden al otro ministerio. Bueno, ha habido un conato de guerra importante, nos lo desvelaba ayer el diario ABC. Nicolás Urbani, veterinario de la Real Federación Española de Caza. Ha sido un placer. Ha sido usted, creo, tremendamente didáctico para todos aquellos que no teníamos la menor idea de esta ley de bienestar animal y que estamos ahora mismo seriamente preocupados. Bueno, porque una servidora tiene mascota. No, y media España tiene mascota. En Madrid, lo recordabas tú, más que niños. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo nos tenemos que cuidar bastante de lo que pueda suceder, por no hablar, por supuesto, que aquí estamos olvidando a los cazadores que salieron en masa. El 90% de esa manifestación del 20 de marzo eran cazadores, pescadores, ganaderos. En fin, esto realmente es como prohibir directamente o invitarles a que dejen de hacerlo. Invitarlos, disfasorios, la verdad. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, os iba a preguntar brevemente qué os parecía la ley, pero creo que yo viendo tu cara... Yo lo del santuario no sabía que existía la obligatoriedad en poblaciones de 5.000 habitantes, la verdad es que... Creo que sí, existen municipios que sean... Es que esto va a dar lugar también a gente que va a ganar dinero, eso está claro, porque aquí van a ser... Me comentaba Javier, los chiringuitos habituales, esto ya es una vieja traición. Y luego va a ser disuasorio para quien quiera tener un perro y quien se lo vaya a comprar a su hijo, porque dices, si tienes que hacer los test en manos de quien está, en manos de quien te pones, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a decidir? Esa venta tampoco está ya permitida, es criadores de perros que lo compras. Claro, son criadores de perros que son sus... Eso de un hijo y que tú lo tengas en casa, no. Eso ya no se va a poder hacer. De otro día, en un pueblo, un cazador me decía, o sea, que yo no le puedo cortar el rabo a mi perro. Ah, tampoco, claro, es verdad, eso no lo hemos abordado. A mi perro, pero le tengo que cortar las gónadas. El tema de las orejas y del rabo, si es que hay... Lo de la caza, aunque sea, a mí no me gusta que... La calidad de la castración es tremenda también. Y es obligatorio. Yo el mío no lo he gastado. Claro, me parece un poco... Ni yo el mío, ni yo el mío. Lo consulto con el veterinario. Si hubiera problemas, porque hubiera perros en celo alrededor y se te puede... Pues entonces sí. Sí, pero que sea el criterio, ese criterio científico... Pero por qué le voy a... No sé, es que... Ese criterio científico que echamos en falta en tantas líneas. No le puedes quitar el rabo, que el rabo de los perros de caza, como se meten en la broza, a veces se hacen heridas y por eso se los cortan, generalmente, pero los tienes que castrar. Una cosa... Es que es de verdad. Todo improvisado, todo a golpe de decreto, todo sin contar con los... Vas por el campo con tu perro y lo tienes que llevar atado. En el campo, en el campo, sin carreteras, sin nada. Porque a lo mejor viene el seprona y te mueren una multa de 300 euros. Bueno, también te hacían ir en el campo con mascarilla, recuerda lo que hemos estado. No hemos puesto énfasis porque también las multas ascienden una barbaridad. La cuantía es impresionante. Lo más preocupante es el código penal porque implica cárcel, pero es que las multas... Los collares de entrenamiento me parece que son 650 euros. ¿Qué cuesta? La multa. Si tu perro no lo lleva puesto. Tienen una corriente muy pequeña para entrenar al perro. Si le das una pequeña descarga y te queda quieto. Y los bozales son obligatorios. Pero el otro día yo vi en un parque una señora que estaba indignada porque había un señor con un perro de esos... Bueno, actualmente sí. Hay que recordar que esta ley ahora tiene la tramitación en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de cuatro o cinco meses hasta que creo que a diciembre de 2000, bueno, de finales de años, cuando pretende Yone Belarra, que estaba el martes muy satisfecha con la normativa, porque ella había sido la impulsora de la misma. Sinceramente, y aquí también hay una parte importante. Yo no sé realmente esto para el caladero de votos final, más allá de Podemos. Podemos que prácticamente lo hemos visto en las encuestas. Ya tienen lo que tienen hacia la encuesta abajo. No sé, porque al final quien lo presenta es Isabel Rodríguez. Tienen absolutamente... Quien lo presentó fue Isabel Rodríguez el lunes, con lo cual... Javier Santos, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿de qué opinan hoy nuestros oyentes? Bueno, pues hoy muchísimos mensajes de apoyo a las víctimas de ETA. Los oyentes se han volcado especialmente en mandar abrazos y fuerza a Toña y Santiago, para recordarle que no está sola en este sufrimiento. También nos han llegado críticas al gobierno por sus decisiones sobre el ahorro energético y el no envío de armas a Ucrania. Lo escuchamos tras la pausa. 9 y 47 minutos de la mañana. Seguimos en Tiempo de Tertulia con Tomás Cuesta, con Alejandro Vara. Y enseguida vamos a escuchar cuál es la opinión de los oyentes. Pero antes, tenemos una recomendación imprescindible en estos tiempos que se hacen tantos trayectos en viaje. Ese avisador de radar es RadarBot, que es 100% legal, que ustedes van a poder utilizar sin problema, porque cumple con la normativa, con la vigente de la DGT. Todavía no ha habido cambios en este terreno, no hay nuevas prohibiciones. Se puede utilizar perfectamente RadarBot, que te avisa de todos los radares, de los fijos, de los de tramo, de las cámaras también, que están en los semáforos. Yo les recomiendo que ustedes se descarguen esa versión totalmente gratis, la versión premium que tienen en RadarBot, sin ningún compromiso, y puedan utilizarla y descubrir lo útil que resulta para esos trayectos que ustedes están haciendo ahora, para disfrutar de las vacaciones y así que no se traigan de recuerdo una multa importante de la DGT. Es importante esto que les estamos diciendo a nuestros oyentes. E igual de importante, por supuesto, escucharles. Javier, a ver, cuéntanos. Así es, pues entre todos los mensajes de apoyo que nos han llegado, uno nos llega directamente desde Santa Pola, donde hoy se celebra un acto en recuerdo del Guardia Civil Cecilio Gallego y de la pequeña Silvia asesinados por ETA. Llamo desde Santa Pola y esta tarde estaré en la concentración junto al cuartel de la Guardia Civil por los 20 años que hace el atentado a la banda terrorista ETA, en el que asesinaron a Cecilio Gallego y a la pequeña Silvia Martínez. Estaré con la madre, con Toño y Santiago, y yo ni olvido ni perdono. Por supuesto, ni olvido ni perdono a los criminales que cometieron el asesinato, ni olvido ni perdono a la gente esta del Tribunal Constitucional que legalizó a la basura de Bildu, y ni olvido ni perdono a la basura de políticos que están pactando con Bildu, tanto en Navarra como en el Gobierno Central. Todos padecemos y todos lloramos dentro de nuestros corazones a toda aquella gente que ha faltado, que ha perdido un ser querido y nos duele en el alma y que nunca, 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 nunca nos vamos a olvidar de ellos y que siempre, siempre, siempre los apoyaremos. ¿Y qué quiere que le diga a doña Toñi que, vamos, que tenga muchas fuerzas? Que anoche dice que ella no tenía fuerzas para seguir luchando. ¿Y qué quiere que le diga como madre y como abuela? Qué ánimo, Toñi, que no está sola, que toda la gente de bien están, con todas las víctimas de ETA. Y a estos malditos ladrones y asesinos que tenemos en el Gobierno, a ver si los echamos. Total apoyo y el de toda mi familia para todas y cada una de las víctimas del terrorismo ETA. Hace una semana o dos semanas estaba la ministra diciendo que no iban a hacer caso y que no iban a ahorrar energía a lo que dijera Europa, que España no necesitaba ahorrar energía, desobedeciendo Europa. Y ahora de golpe y porrazo hay que ahorrar energía y la mala es Ayuso. Esto no hay que lo entienda, pero ahora la mala es Ayuso. Hace dos semanas ellos eran los buenos. Una de las zonas más bonitas de Valencia, que es la ciudad de las artes y las ciencias, por la noche es una maravilla y ya la tienen apagada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en pleno mes de agosto que está lleno de turistas hasta la bandera? Señor Puig, usted también es el palafrenero del señor Sánchez. Con respecto al tema de los tanques a Ucrania, antes de nada decir que me parece una idea muy inteligente por parte de la ministra de Defensa el decir a todo el mundo que los tanques que tenemos no están en condiciones. Es perfecto. Teniendo en cuenta el bajo presupuesto que tenemos para Defensa y como se está rearmando Marruecos, pues si se le ocurriera, se lo hemos puesto en bandeja. Bueno, no sé qué os parece el papelón de Robles. Lo de ayer de Robles diciendo que los Leopard están en un estado que no se lo puede quedar. Que a cambio vamos a mandar ropa de abrigo. O sea, porque eso tiene tela, pero la continuación... Tiene tela, pero fíjate que son dos cosas. Primero, el incumplimiento con Ucrania, porque salió Pedro Sánchez en una primera instancia y él iba a liberar Ucrania prácticamente. Se puso al frente de Europa y tal. Eso, mentira, como casi todo lo que dice Pedro Sánchez. Pero lo de ayer de la ministra de Defensa a mí me parece muy poco razonable que tenga que decir, oye, tenemos unos tanques que son de pega porque están hechos una porquería, porque... Oye, para justificar que estás incumpliendo, porque a lo mejor Podemos no te deja, estás incumpliendo con el pueblo ucraniano, al que tanto, que sí que es verdad, lo estamos recibiendo, tenemos 120.000 refugiados, pero decir que tenemos los tanques que son una porquería, que están hechos pura... Marruecos tomando nota. Claro, es que digo, pero es que estás aquí... Es que es como lo del Pegasus también, desvelando que han entrado en el teléfono el presidente del gobierno y que entra como Pedro por su casa en los móviles, dice, pero esta gente no tiene un mínimo de... Yo ya no te digo de criterio de sensatez, sino de prudencia política. Es que hay cosas que no se pueden decir. Aunque tengas los Leopard hechos una piltrafilla, no lo puedes ir programando, proclamando como si fuera. Y luego se permitía lujo, después de decir esto, de pedir prudencia y discreción al embajador. Que lo único que dijo fue recordarle el compromiso del gobierno español. Porque simplemente ha dicho, oiga, ustedes se comprometieron no haberlo hecho o cumplan con lo que han dicho, cumplan con su palabra. Algo de... Ya deben estar un poco hartes, porque les mandamos unos fusiles que no... Que no chutaban, sí. Que no funcionaban, que no sabían decir nada. Escopetas de feria. Bueno, vamos a la última publicidad, a unos consejos publicitarios y regresamos. Bueno, aquí ya tenemos las zapatillas dispuestas para irnos corriendo al Corte Inglés, que en apenas seis minutos abre sus puertas. Naya, porque hemos tomado buena nota de lo que nos has dicho antes. Sí, os contaba que están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Os contaba algunas ofertas en colchones y en muebles, pero también en alta perfumería. Hasta un 40% de descuento en una selección de estuches de fragancias de marcas como Azaro, Valentino, Cacharelli, Sanlogan, Mugler, Ravloren, Prada, Schleser... Y también en parafarmacia hay un 50% de descuento en una selección de dermoestética de grandes marcas como Marti Derm, Roger Angaret o Nux. Así que hay que ir a las ofertas límite del Corte Inglés solo hasta el domingo 7 de agosto en la tienda, en la web y en la aplicación del móvil. Naya, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Daniel Muñoz, tenemos mucha tela que cortar todavía porque ahora mismo nos están llegando ya más y más reacciones a ese plan de ahorro. Yo, desde luego, no hago más que acumular dudas respecto a lo que va a suceder a partir del próximo martes cuando entre en vigor ese plan de ahorro energético. Ha estado en Televisión Española la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis. Le han preguntado, por ejemplo, qué va a pasar con la sede del Ayuntamiento y esta ha sido la respuesta. Lo orzamental, haremos lo que los técnicos nos digan. Yo no he visto en la parte del decreto donde dice que tenemos que expresamente apagar buenos cibeles, con lo cual si los técnicos nos dicen que lo tenemos que apagar, pues lo apagaremos. Y si no, no. Si nos dicen que hay que apagarlo, lo apagaremos. Y si no, no. Esta mañana, a través de Twitter, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha anunciado que ha pedido una reunión urgente al presidente Mañueco para estudiar si procede a interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a este plan de ahorro. Así que tendrá que pronunciarse el presidente del Partido Popular. Más asuntos. Hoy hemos conocido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a remitir a las autonomías a la vuelta del verano un nuevo modelo de financiación autonómica. Lo ha anunciado en una entrevista con la agencia EFE. Le han preguntado por ello en Radio Nacional al responsable económico del Partido Popular, al señor Juan Bravo, y se muestra bastante escéptico. Podría ser un mensaje fantástico si no fuera porque lo que tengo entendido es que el último Consejo de Política Fiscal, lo que anunció la ministra, es que no iba a haber un sistema de financiación porque, según ella, las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo. Con lo cual, no sé cuál de las dos ministras hay que escuchar. Sería una muy buena noticia, como usted plantea, porque creo que es necesario para comunidades como Valencia, como Murcia, como Castilla-La Mancha, o incluso como Andalucía. Pero la realidad, después de cuatro años, no apunta a eso. En esa entrevista, por cierto, Sara Montero ha anunciado también que la famosa reforma fiscal en la que viene trabajando Hacienda se va a pactar con Bruselas este otoño. Y no sé cómo va a sentar esto a Podemos, a sus socios en el gobierno, en plena negociación, además, de los presupuestos. Y dos asuntos más rápidamente. En Galicia, el incendio en Berín evoluciona favorablemente, según el último parte que hemos conocido esta mañana. Y en Baleares, esta noche ha llegado una nueva patera cabrera con 12 personas a bordo. Solo en las últimas 24 horas han llegado a esta isla 83 inmigrantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradeceros también, por supuesto, a vosotros, Tomás Cuesta. Muchas gracias. Gracias, Andro, va a haber participado en nuestro tiempo de tertulia. Sí, porque me temo que va a haber próxima. Y la próxima semana, porque vais a estar todo el mes de agosto aquí con nuestros oyentes, con toda la audiencia. Controlando si encienden o apagan las luces. Desde la mañana de Federico. Y como decía Daniel, hay que estar muy atentos a lo que sucede el martes. El martes va a haber un auténtico guirigay que nos va a recordar mucho, insisto, a la época de la pandemia. Tristemente, cuando pensábamos que íbamos a tener un verano tranquilo, sin restricciones, bueno, pues llegan y nos anuncian esta serpiente del verano. Con esto es imposible. Gracias, un abrazo y feliz día. Y ya damos la bienvenida a Jessica Sánchez. Jessica, a ver, cuéntanos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Pues ya sabes que tenemos a nuestra reportera, Paloma Barrientos, llegando a Mallorca, bueno, acaba de aterrizar, para acudir al acto que habrá esta tarde noche ya en el Palacio de Maribet. Un acto importante, porque es la primera vez que los reyes, la familia real decide abrirlo a la sociedad civil, y ahí estarán, bueno, pues un grupo nutrido de periodistas entre los que se encuentran nuestra enviada especial de radio, para que nos cuenten lo que va a acontecer allí. Además, mañana pues tendremos toda la información calentita, claro. Más cosas. Sigue el Culebrón, Paloma Cuevas y Luis Miguel. Hay quien dice que están, que no están, que son amigos de toda la vida, que no hay ninguna base. Bueno, el caso es que hay, digamos que, algo raro en el tema de las fechas, porque están publicando fotografías que no son de ahora, que hemos podido comprobar en redes sociales y en otras publicaciones anteriores, que son a lo mejor de 2018, de 2019, incluso cuando estaban todavía con el torero. Así que vamos a ver si hoy sacamos algo en claro. Vamos a hacer así como un resumen cronológico de lo que ha ido aconteciendo y de cuándo son las fotografías, para ver si llegamos a algún acuerdo. El caso es que, entre tanto, Ana Soria y Ponce están de vacaciones, sabemos que están en México, que están estupendamente, y, bueno, pues impasibles, ¿no?, ante toda la polémica. Luego hemos visto que continúa todo lo que ha traído el programa Supervivientes. Está el tema calentito con Anabel Pantoja, que ya sabes que siempre da titulares, y Omar Sánchez, bueno, pues también despierta ya interés. Es su todavía marido, aunque no se han divorciado en papeles, pero sí que, bueno, lo han hecho en lo que se refiere a la convivencia y se rumorea sobre si tiene una relación o no con Raquel Lozano. Bueno, en fin, el caso es que, como tú decías, hay mucha tela que cortar también en lo que se refiere a la crónica rosa, a la relación entre Ana María Aldón y Ortega Cano, que no pasa por su mejor momento, y, bueno, a una Isabel Pantoja, que, fíjate, hablábamos el otro día de que su cumpleaños no iba a ser precisamente feliz, pues porque han pasado muchas cosas en el último año, ha muerto su madre, todavía igual no ha superado esa pérdida, está a malas con sus hijos, en especial con Kiko, aunque al final Isa fue y también llevó al niño, que yo creo que eso habrá sido una alegría para ella. Pero fíjate que a mí me llama la atención, luego lo comentaremos en la crónica, que da las gracias por las felicitaciones que ha recibido y le desea a todo el mundo mucha salud. Cuando tú haces un agradecimiento público y te refieres directamente a la salud, es como si estuvieras lanzando un mensaje o como si tú misma estuvieras preocupada, ¿no?, por tu propia salud, que yo creo que en lugar de calmar los comentarios que había sobre su salud mental, pues al final lo que va a hacer es levantar de nuevo. Y yo creo que de verdad lo hace de forma no intencionada, pero al final no sé cómo siempre continúa la polémica en torno a ella. Después de la crónica rosa ya sabéis que continuamos. Hoy tenemos a Teresa de la Cierva, que nos va a hacer un auténtico máster en protectores solares, que es lo que hay que hacer cuando uno va a la playa, al campo o a cualquier cosa. Que hay gente que se va a un partido de tenis, se tira tres horas a pleno sol y no se protege. Pero bueno, pues para eso también. Y por último, recuperamos nuestras series con Juanma González y con Daniel Palacios. Y vamos a hablar de, bueno, pues series para ver en familia, ¿no? Ahora que tenemos tiempo y a los niños en casa, pues habrá que hacer algo juntos. Pues sí, un perfecto plan. A ti te viene bien. Tal cual. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, con ella y con todos los tertulianos de la Crónica Rosa. Se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Nosotros ya lo saben. Regresamos a las 7 de la parte política. Disfruten del día. Gracias.